¿Puede ser la dolarización la solución definitiva para los problemas de Latinoamérica? Pues hoy hablaremos de las ventajas y las oportunidades que ofrece la dolarización para cualquier país que la adopte. Y eso no es todo, también hablaremos de los peligros que corre un país al dolarizarse, de los efectos colaterales de la dolarización de los que nadie habla, y sobre todo, de cómo los gobiernos autocráticos tienen artimañas a su alcance para poder seguir exprimiendo a su población a pesar del dólar. Sin embargo, para hacerlo, primero te tenemos que explicar una historia, la historia del primer país latinoamericano que adoptó esta medida, la historia de Ecuador. En el año de 1997, un terrible fenómeno climático azotó las costas del Ecuador. Este fenómeno se conocía como el Niño, y consistió en una subida repentina de la temperatura del mar que provocó enormes ciclones y diluvios, que afectaron terriblemente a Ecuador. En concreto, más de 15.000 viviendas fueron dañadas o destruidas. 29.655 personas, entre las que se contaban 292 fallecidos, fueron atendidos por los servicios públicos. Y como si fuera poco, después de todo esto, se dispersaron graves enfermedades por todo el territorio, como la malaria o la cólera, que afectaron indirectamente a todavía más personas. Con todo, este caos provocó graves daños en la economía ecuatoriana, daños que se cifraron en cerca del 17% del PIB. Para que tengas una idea, 5 veces más el costo de su sanidad pública para el año 2000. En ese momento, las calamidades ecuatorianas no habían hecho más que empezar. En esa misma época, resulta que el precio del petróleo del que se nutría la economía del Ecuador, bajó casi un 5%, provocando pérdidas de ingresos que además se vieron agradadas por otro factor. Y es que varios de sus principales socios comerciales extranjeros, socios como Brasil, Rusia o diferentes países de Asia, enfrentaron una crisis financiera que les obligó a reducir sus importaciones ecuatorianas, haciendo decrecer todavía más la economía del país. Así que básicamente podríamos decir que al final del siglo XX fue toda una tortura para Ecuador, un desastre que obligó a su gobierno a reaccionar para intentar prevenir los efectos de la crisis y conservar así su apoyo electoral. ¿Y cuáles fueron las medidas del gobierno ecuatoriano? Pues, por una parte, con el objetivo de favorecer las descrecientes exportaciones, Ecuador imprimió montones y montones de sucres, su moneda oficial, con el objetivo de devaluarla y volverla más barata para los extranjeros. Además, el gobierno decidió incrementar el gasto público con medidas como el bono solidario, que ayudaría a pagar los suministros básicos a las familias, y también trató de rescatar a varios bancos que estaban en peligro de quiebra como consecuencia del shock económico. El resultado es que todas estas medidas, junto a la recesión, hicieron que el déficit público se disparara del 2.5% del PIB en tan solo dos años, y de dónde iba a sacar dinero el gobierno para pagar todo ese déficit. Pues la primera opción fue subir impuestos. Sin embargo, subir impuestos en plena recesión no parecía la mejor idea, ni desde el punto de vista económico, ni sobre todo desde un enfoque electoral. Así que el plan quedó rechazado rápidamente. La otra opción fue en dudarse más y más. Pero claro, en una crisis como la que vivió Ecuador, donde además el sistema bancario dependía de un hilo, pues muy poca gente estaba dispuesta a prestar su dinero al gobierno. Con lo que estaba pasando, lo que hicieron fue imprimir dinero al más puro estilo latino. Tras la creación de nuevo dinero, la inflación no tardó en aparecer. En concreto, antes de finalizar el siglo, Ecuador alcanzó una tasa de inflación del 96.1%, sin embargo, al día de hoy, Ecuador es con diferencia el país con menos inflación de toda Latinoamérica. Y la razón es, tras la crisis del 97 y la inflación galopante que supuso, la economía ecuatoriana colapsó. El estado estuvo a punto de declararse en quiebra, y el sistema financiero se desmoronó tras la desaparición de ocho grandes bancos. Entre los años de 1999 y el 2000, Ecuador supuso oficialmente en marcha su dolarización y sus efectos no tardaron en aparecer. Tan solo unos años después de la dolarización, los efectos sobre la inflación cambiaron por completo el paradigma. Al tener una moneda extranjera, la inflación ya no dependía del gobierno ecuatoriano, sino que dependía principalmente del estadounidense. Si se quiere acabar con la hiperinflación de economías latinoamericanas como Argentina o Venezuela, la dolarización es sin duda garantía del éxito. Pero pensemos un momento en el caso de Europa. Aunque pueda parecer que la dolarización es un tema que no afecta para nada a los países europeos, lo cierto es que la mayoría de ellos enfrentaron un proceso bastante similar a principios del siglo. Hablamos de la adopción del euro. La mayoría de los países europeos tenían sus propias monedas antes de que llegara el euro. Esas monedas no tenían tasas de inflación especialmente altas. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Pues por una parte, con la adopción de una moneda común, si las empresas querían comprar o vender productos a otro país, ya no tendrían que convertir sus divisas en otras. Con el coste y el riesgo que eso supone, ni tampoco preocuparse de si la misma moneda de otro país era cara o barata a la hora de la compra. Además de no haber grandes fluctuaciones entre monedas diferentes, las empresas exportadoras ya no tenían que preocuparse de ajustar constantemente sus precios a los tipos de cambios internacionales y arriesgarse a perder a sus clientes por ello. En definitiva, puede decidirse que con una moneda común, los países europeos buscaban que el comercio internacional fuese muchísimo más sencillo. Pues no solo eso, era más sencillo. Como ir a trabajar al extranjero, el turismo o las relaciones que a fin de cuentas fortalecieron la economía de la región. En realidad, al dolarizarse Latinoamérica, la realidad no sería muy distinta a la de una unión monetaria en el continente. Pero entonces, ¿por qué no sería mejor simplemente proponer una unión monetaria en Latinoamérica en lugar de adoptar el dólar, que no deja de ser una moneda extranjera? Pues hay una segunda razón por la que Europa se unió monetariamente que no sabías. Una razón que hacía preferible la dolarización latina antes que adoptar una moneda unificada. Esa razón es la que se conoce como el riesgo del país. Si por algo se han destacado los gobiernos latinoamericanos, ha sido por convertir a las inversiones en su país una auténtica ruleta rusa. Y digamos que la confianza de los inversores en ese territorio no ha sido ni es precisamente la mejor. Ahora bien, ¿qué pasaría si quitamos a los gobiernos el poder de fastidiar a la moneda? De entrada, el riesgo de que los políticos latinoamericanos jugaran y destrozaran la moneda local desaparece de golpe. Incluso, podrían haber otras cosas mal, pero por lo menos, en lo que respecta a la moneda, la situación sería menos riesgosa. Y eso se traduce en un escenario muy claro. Más inversión en los países dolarizados, tipos de interés reales más bajos, nuevas empresas y la financiación pública más barata. Eso claro, siempre y cuando Estados Unidos mantenga una política monetaria sensata. Volviendo al caso de Europa, no todos los economistas opinan que la dolarización de algunos países fuera tan buena como pinta. Pero, ¿por qué? ¿Qué peligro hay de dolarizar o eurizar una economía? Pues no, a día de hoy, en Europa hay dos bandos de países políticamente enfrentados. Por un lado están los países conocidos como frugales, países como Finlandia, que son muy ahorradores, productivos y que controlan el déficit rigurosamente. Pero por otro lado, están los países del sur de Europa, países que son todo lo contrario. Ambos se han planteado alguna vez salir del euro. Digamos que los países del norte, al ser ahorradores, tienen un interés alto, mientras que los países del sur quieren tipo de interés bajo para poder financiar fácilmente sus cuentas públicas. Hasta ahora, los que han ganado esta batalla son los países del sur, que desde la crisis del 2008 han vivido siendo completamente dependientes de los bajos tipos fijados por el Banco Central Europeo. En cualquier caso, la cuestión clave es adoptar una moneda extranjera como el dólar. No solo implica usarla, sino que implica verse subyugado a la política monetaria del gobierno yanqui de turno. Es decir, pongamos por ejemplo Colombia. Colombia se dolariza, pero pongamos también que los colombianos son muy emprendedores y en un momento determinado, ¿qué pasaría en ese caso si el presidente de la Reserva Federal hace justo lo contrario? Pues la economía colombiana se vería frenada de forma innecesaria. Esto es lo que técnicamente se conoce como áreas óptimas de divisa. Y viene a decir que a veces usar la misma moneda en territorios demasiado amplios puede hacer perder los matices de las necesidades monetarias locales. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que los comportamientos políticos y las estructuras fiscales y regulatorias son tan diversas. En cuanto a la financiación pública, no tener una moneda propia podría ser un problema para el gobierno. No solo por tener la posibilidad de imprimir billetes en momentos puntuales, sino porque perdería la capacidad de identificación. Básicamente, los ingresos del Banco Central Suizo que obtienen a raíz de comprar montones de acciones con su moneda. Estos problemas son los más importantes cuando hablamos del ejemplo de Europa. En mayor medida, hablamos de economías funcionales, con un control de gasto moderado y con un crecimiento razonable. Pero, ¿qué pasaría si dolarizamos un país y de repente llega un nuevo gobierno populista al estilo venezolano y empieza a hacer de las suyas? Eso pasó precisamente en Ecuador hace 7 años después de su dolarización. En el mandato del Rafael Correa. Para los que no conocen, Correa es el tipo de político que se definía a sí mismo como un líder de generación del socialismo del siglo XXI. Un amigo de la pandilla de Hugo Chávez, Néstor Kirchner o Evo Morales. Y cuando llegó, empezó a llevar a cabo enormes políticas públicas con las que quería lograr mayor apoyo social. Estas políticas no eran baratas, por lo que el gasto público no tardó en multiplicarse. Por lo que simple y llanamente, todo ese gasto público se financió con deuda. Una deuda que en tan solo unos pocos años llegó a niveles superiores a los de la crisis ecuatoriana de 1998. Y la cuestión es, por mucho que el gobierno se financie con deuda, esa deuda hay que pagarla tarde o temprano. En los gobiernos de Venezuela o de Argentina, la deuda se pagaba imprimiendo billetes. En el Ecuador ya estaba dolarizada y no podía hacerse eso. Entonces subió los impuestos de un 25% a un 35%. Y además, el presidente se inventó un nuevo impuesto a las inversiones que llegó al 5% en el año del 2011. Un impuesto tan importante que supuso ya para el 2012 el 10% de toda la recordación pública. Y que por supuesto, contribuyó a que el desarrollo económico del país se frenase en seco. A partir de ese año, en el 2011, tras llevar a cabo otras artimañas, como la nacionalización del petróleo para endeudarse con China o la aprobación de diversas restricciones al comercio internacional, la economía ecuatoriana empezó una desaceleración pronunciada que culminó en una dura recesión económica. La primera recesión registrada en 19 años después de que la crisis del niño llevara al país a la dolarización. Así que, la dolarización no fue una garantía para que la economía fuera mejor que en otros países donde no se produjo. La pregunta es, ¿realmente sirve la dolarización? ¿Y es una buena idea para los países latinoamericanos? Pues aquí te vamos a dar nuestra opinión. En términos generales, y a pesar de que la economía ecuatoriana sufriera igualmente las malas políticas de correa, la dolarización en los países latinos puede traer consigo unas cosas positivas y otras cosas negativas. Digamos que, aunque la dolarización no sea la herramienta de control definitiva, ni la clave para que los países latinoamericanos se enriquezcan, sí que sirve para establecer el marco de confianza a los inversores y dar mayor seguridad para los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a sus ahorros. Por ejemplo, la dolarización impidió que las malas políticas de correa volatilizaran el ahorro. Y eso es una buena noticia. Pero ahora, si ha llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. ¡Suscríbete al canal!